¡Apuesta final! Logramos capturarlos y ahora que el Ministerio Público hará el requerimiento de prisión preventiva para que vayan a un penal. Asaltaron local y perdieron. Además, contra la extorsión. Requisa en penal del Urigancho. También, bomberos extremos. No quiero ir para improvisar. Quiero ir y demostrar que sí puedo. El desafío de Los Ángeles. Y además, 11 años aliados por la seguridad. Provistos de armas de fuego, tres delincuentes extranjeros ingresaron a una casa de apuestas en el distrito de San Martín de Porres para robar todo lo recaudado durante las fechas de los partidos de fútbol de las eliminatorias. Afortunadamente, agentes de la División de Investigación de Robos lograron frustrar el asalto. Alí Ayala, con los detalles. ¡Gracias! 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 Criyeron haber planificado el robo perfecto. Habían seleccionado cuidadosamente su objetivo, una concurrida casa de apuestas deportivas. Y se abastecieron con un potente armamento para asestar el golpe. A ellos no les interesa la vida de las personas. Con el fin de obtener este dinero ilícito, pueden quitarles la vida o lesionar a las personas. Sin embargo, policías de investigación de robos conocían al detalle cada uno de sus movimientos. Y con una contundente intervención, lograron la captura en flagrancia delitiva de la peligrosa banda de asaltantes extranjeros, denominada Los Diablos del Norte. Estas dos últimas semanas, se desarrollaron los encuentros deportivos muy esperados en toda Sudamérica. Los partidos de clasificatoria al Mundial de Fútbol. Estos eventos despertaron el entusiasmo de los fanáticos y también de las personas que querían probar suerte. Por ello, las casas de apuestas tuvieron alta demanda. Esta situación era muy bien conocida por una banda criminal que planificó ingresar a un local de apuestas en el distrito de San Martín de Porres para llevarse todo el dinero de la caja. Provisos con armas de fuego, Los Diablos del Norte buscaron asaltar a esta casa de apuestas. Sin embargo, todos sus pasos ya eran seguidos por la policía. Agentes de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal pudieron registrar en video todos los movimientos de estos delincuentes. La División de Investigación de Robos con la División de Inteligencia de la Divincry conocían que una banda criminal venía cometiendo robos agravados en las jurisdicciones de San Martín. Es por eso que el comando dispuso operaciones continuas y permanentes en base al estado de emergencia en dicha jurisdicción. En las imágenes vemos que al mediodía del lunes 16 de octubre, los delincuentes realizan un reconocimiento de la zona donde efectuarían su robo. Caminan por la cuadra 21 de la Avenida Perú y echan un vistazo a la Casa de Apuestas para analizar si la situación era favorable para sus ilícitas intenciones. Pero no se animan a ingresar y siguen de largo. A los pocos minutos vuelven a la zona y esta vez sí se disponen a concretar el asalto. Las bandas criminales tienen roles que ellos mismos se dan. Por ejemplo, uno queda en la puerta de contención o como el campana. Él portaba un arma de fuego, un escopetín con el cual si venía la policía y se percataba iba a disparar contra los efectivos policiales o amedrentar a cualquier persona que pueda interrumpir este asalto que me van a cometer. Cámaras de seguridad registraron cada uno de los movimientos de esta banda criminal. Se ve como un sujeto de polo azul se ubica en la puerta para cuidar que nadie impida que sus compinches saquen todo el dinero de la caja registradora. En un momento que estaba una persona pagando sobre unas apuestas que había realizado, quería aprovechar para saltarlos. Sin embargo, la rapidez de la acción policial logró capturarlos previniendo que haya lesiones a la víctima en los mismos detenidos y en la policía. Es decir, sin costo social. Poco les duró el control del lugar a los diablos del norte. Agentes de investigación de robos irrumpieron rápidamente, neutralizando por completo a los delincuentes, quienes ni siquiera tuvieron tiempo para utilizar sus armas contra la policía. Sin embargo, a ellos no les interesa la vida de las personas con el fin de obtener este dinero ilícito, pueden quitarle la vida o lesionar a las personas. Sin embargo, no hubo costo social en esta intervención policial. No se lesionó ningún agraviado, ningún detenido y ningún policía. Rápidamente, estos delincuentes fueron reducidos por los efectivos de la policía. Y al realizarle el registro personal, encontraron que portaban armas de fuego y un arma, un soportante. Los tres llegaron con gorras negras para pasar desapercibidos. Llevaba uno de ellos, llevaba un escopetín, el otro llevaba un revólver y el tercero llevaba una navaja multiuso, con la cual le puede quitar la vida a un ciudadano. Logramos capturarlo y ahora, imagino que el Ministerio Público hará el requerimiento de prisión preventiva para que vayan donde deben estar, que es a un penal. Se trataba de tres ciudadanos venezolanos que, lejos de trabajar honradamente en nuestro país, habían buscado una vida al margen de la ley. Uno de ellos incluso se mostró enojado con su captura. ¡Cucha madre, tú te gravas! Cuando lo entrevisto y le digo por qué cometen robos o asaltos, me indican que ellos cometen porque el Estado los lleva a eso, a cometer, porque no les dan trabajo, no tienen oportunidad. Yo le digo, hay muchos ciudadanos extranjeros venezolanos que trabajan, sí, pero todos no tenemos la suerte que tienen ellos. Ellos quieren la vida fácil, siempre tratan de excusarse cuando cometen un delito. Los integrantes de esta banda criminal fueron identificados como José Manuel Riera López, de 21 años, Frank Eduardo Vázquez Ramos, de 23, y Raciel Gabriel Materano Sánchez, también de 23. Todos registran ingreso irregular a nuestro país y se investigará si están involucrados en otros hechos criminales. El detenido José Manuel Riera aceptó con resignación su captura. El arma de fuego nos la compré, me la he entregado y ya fue ya. Y íbamos a hacer lo que íbamos a hacer y ya lo entretenemos. Todos nos encontramos en las mismas opciones. ¿Sabes por qué? Porque a mí me tocó hacer eso por motivo de necesidad. No se los voy a negar. Pero pienso no uní dos veces en hacer eso yo. Su cómplice, Frank Vázquez, también recurrió al mismo argumento para justificarse, indicando a las autoridades que realizó este robo por necesidad. Robo a hermano Armada con fierro. Nos vamos a robar en un local y ya eso, esto lo fierro en un cuadro peruano. Por motivo, casualidad, pues yo estaba pasando por un mal momento y pues decidí aceptar el trato. Yo me llamo y me dice, tengo un trabajo, ya lo acepto. Y en el momento ya pues de yo llegué en el sitio y ahí de una me pasaron el fierro y yo agarré el revólver. Los agentes de la División de Investigación de Robos señalan que vienen reforzando sus operaciones para lograr erradicar a las bandas criminales que siembran su sobra en la sociedad. En los distritos donde se ha determinado el estado de emergencia estamos trabajando en forma continua y permanente. Y además en todos los distritos de Lima Metropolitana venimos trabajando y calculando bandas criminales. Ténganlo por seguro que la policía no va a descansar ni cesar sus esfuerzos para capturar y poner las rejas a estos delincuentes. Estos delincuentes no se van a venir a burlar de las leyes peruanas, mucho menos de la policía. Una importante captura de una peligrosa banda criminal que usaba armas de fuego para atentar contra pequeños y medianos negocios en San Martín de Porres. Ahora todo quedará en manos de los operadores de justicia para sancionar enérgicamente a los responsables de estos actos delictivos. ¡Suscríbete al canal! Destacamos el trabajo de los agentes de la División de Investigación de Robos por neutralizar a estos delincuentes extranjeros. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!